¿Qué es el derecho internacional? Y cuando uno ve todo el ordenamiento institucional que ha dado con un paquete de leyes asumidas por casi todos los países sobre los derechos humanos y una serie de derechos que fueron privativos para pequeños grupos y que gracias a la comunidad de naciones, pues hoy tienen una cobertura, una validez, aunque sea teórica, en el mundo. Cuando uno está estudiando Derecho y da Derecho Internacional, sobre todo si tiene a un buen maestro y sobre todo Derecho Internacional Público, porque el Derecho Internacional Privado puede ser de mucho interés para la gente que quiere hacer Derecho Civil, cosas de esas, pero el Derecho Internacional Público es fascinante para la gente que nos interesa los derechos humanos y todo eso. Entonces, cuando uno se sentaba ahí frente a un maestro de Derecho Internacional Público, lo menos que va a pensar es que una buena parte de las convenciones, de las resoluciones, de todas las legislaciones que emanan de los órganos con capacidad para influir en el Derecho Internacional Público, que eso realmente uno, que eso va a ser solo teoría en muchos casos, y que esa llamada comunidad internacional que debería constituir un marco de referencia y un lugar donde acudir por los países, miembros de esas comunidades, pues eso no es nada. Cuando uno ve que realmente esos son instrumentos que sirven para que los países poderosos impongan a los países pobres las condiciones que ellos quieren, entonces uno se decepciona. Y además, uno no cree nunca en la vida que va a leer un titular como este, que ustedes van a ver ahí, y que eso no va a significar nada para una comunidad internacional que dice buscar el bienestar colectivo. Miren eso, Haití, Haití que es el país más pobre del hemisferio americano, es un país con una población pequeña y con problemas grandes, pero que si esa comunidad internacional realmente quisiera, no se hiciera de la vista gorda, de la indiferente ante la situación que está viviendo Haití. Eso que ustedes ven ahí, miembros de una banda armada mataron y, verdad, oigan eso, quemaron vivo al ex senador Ivón Buicerret durante la noche del sábado en la zona conocida como Lobulé 12, una zona en conflicto de la parte alta de Puerto Príncipe donde fueron asesinados dos periodistas en enero pasado. El fiscal de Puerto Príncipe, Jacques Lafontaine, acudió a la escena del crimen donde confirmó que este señor, el senador, el ex senador Buicerret, actualmente se desempeñaba como director general de la empresa pública de promoción de la vivienda social y que fue asesinado, oigan, quemado vivo por integrantes de la banda denominada Timacat. El ex senador, dicen que lo quemaron en el mismo vehículo y que el vehículo de él, en su propio vehículo, quedó calcinado. Y como les decía, en enero de este año, los periodistas John Wesley Amadie y Wilkins Louis Sun fueron ejecutados por bandas armadas en ese mismo lugar de la Bolé 12 mientras realizaban un reportaje en la zona. Entonces, cuando uno ve eso y uno ve que para la comunidad internacional eso no importa nada, nada. Entonces, uno dice, oye, tan bonito que se lee eso, escrito, pero allí, allí realmente ese país se despedazan unos a otros porque allí no hay institucionalidad, allí no hay autoridad. Recuerden ustedes que hace un tiempito reciente asesinaron al presidente Moisés y de ahí en adelante, ahí no hay ni elecciones, ni ley, ni nada, sino esas bandas que ustedes ven ahí, que son muchas y que nadie tiene garantía el que anda por las calles porque ellos lo pueden agarrar. han agarrado misiones extranjeras, han agarrado comerciantes dominicanos, choferes, diplomáticos, y los asesinan o piden rescates y la comunidad internacional nada, nada. Tantos que hablan y algunos van y se hacen fotos en Haití cuando hay un terremoto y fundaciones que para no pagar impuestos tienen muchísima teoría, pero para eso, para eso, para que contribuir a que un país pueda resolver sus problemas e institucionalizarse y garantizarse la vida de ellos, entonces para eso no hay comunidad internacional increíble. A mí me tocó una experiencia para, diría, justificar lo que estoy diciendo. Hace ya cerca de un año, el presidente dominicano, el señor Luis Abinader y el canciller de la república, Roberto Álvarez, me invitaron a una actividad en la cancillería. Creo que tenemos la fotografía de, ahí está, de Luis Abinader y del canciller Roberto Álvarez. ¿Qué era esa reunión? En esa reunión, el presidente convocó a todos los embajadores acreditados en la República Dominicana de los diferentes países porque la República Dominicana estaba tratando con el presidente Moise de liderar una acción para construir algunos hospitales en Haití y también para crear algún sistema de seguridad en la frontera y para ver si se desarrollaban algunas empresas en la frontera que pudieran, empresas que pudieran atenuar la situación de desempleo allí. Y bueno, el presidente convocó a los embajadores y les explicó el plan y todos los embajadores que estaban allí presentes dijeron que sí, que iban a tramitar ante sus respectivos gobiernos ese proyecto. Muchos podían donar recursos económicos, otros podían donar tecnología y así. Y hay países que son muy ricos que estaban representados en aquella reunión. Eso se quedó así porque, en definitiva, para lo único que sirven los países pobres es para que levanten las manos por lo que proponen los países ricos en las Naciones Unidas, en todos esos órganos. Pero pensar que un país pobre va a tener la solidaridad, la ayuda para salir de ese charco en que muchas veces los mismos países ricos meten a uno. Eso realmente es un sueño y me da mucha pena lo que está ocurriendo en Haití ante la mirada indiferente de la comunidad internacional y obviamente la República Dominicana, que comparte, es el único país del mundo que comparte frontera terrestre con Haití. Entonces, la República Dominicana es, indefectiblemente, la más afectada porque la crisis en Haití de cualquier tipo impacta directamente aquí. No sé hasta cuándo eso va a durar sin que ahí se produzca una hecatombe porque ahí no hay gobierno prácticamente, ahí gobiernan las bandas y ahí no hay proyectos, ahí no hay plan de salud, ahí no hay plan de justicia, ahí no hay nada. Nada, ¿eh? De educación, nada. Y así es, la comunidad internacional, para ellos eso no existe. Y en cada vez que se reúnen por ahí, teorizan sobre eso, pero eso es falso. Lo que dicen es, solo discurso, solo discurso.